Hay tiro libre. Carlos, y la repetición de la tele no ayuda mucho porque lo filmaron desde San Juan más o menos. Bueno, muy bien. Cuando lo advierte ahora Pitana, por allí a Bernardi, la juega Razotti. Está de nuevo jugándose el fútbol, la tiene Cubero, la hace rebotar, le queda cago. Se apoya bien en Razotti, levanta la cabeza Franco. Abre para Domínguez, mete la pelota para Papa, buena pelota para Emiliano. Vete a la Papa, la juega atrás, le va a quedar pronto. Es como me presta, yo presta, 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 gol, 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 gol ¡Gol! ¡Dolores! ¡Prato! ¡Prato Lucas! ¡Lucas! 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 ¡Prato! Tenía que pasar al goleador y la jugada que le hicieron rápida y domingues para ponerle la pelota a Papa, para llegar vacío a Emiliano, para romper la ley del offside, tirar el balón al corazón del área y así Prato. Y así Lucas se sacó la marca de encima y lo ajustició a Guzmán, que puso las manos blandas, débiles, para que Vélez grite el gol aquí en Mendoza, con gol de Lucas Prato. Vélez es más campeón, es más campeón del fútbol argentino, en ocho minutos, para el surf y el uno, 10 al 0. Sale del fondo, la libra está necesitada porque está perdiendo el partido, rompió bien la línea Maxi Rodríguez, lo viene cerrando Cubero, capa, 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 penal, sí. Hay penal para Newell, hay penal y se va expulsado Cubero, hay penal para Newell y se va expulsado Cubero. En Vélez, Arfi, en lo de Pitana, le digo, lo de Pitana es una cosa increíble. No solo que cobró el penal cuando Cubero lo cerraba por allí a Maximiliano Rodríguez, sino que Vélez, ahora Vélez se queda con un hombre menos. Se complicó la historia para Vélez. Está Perú sin cancha, le queja por allí Sosa, el árbitro del encuentro, está Coco, acomodando la pelota, generalmente es Coco, no falla. Cuando está desde los 12 pasos, 30 minutos tenemos. Acomoda la pelota es Coco, se agasó para Sosa, se agarra la cabeza a Bernardi, va a dar la orden Pitana, va a correr el Coco, viene el Coco, le pegó, Coco, Sosa, ante Jesús de Nerva, gigante Sosa, para atompar el penal de Nerva, el golero Uruguayo, Vélez Sérfiel, Vélez Sérfiel, lograron hacer el partido. No regales nada más Vélez, ya basta con uno para Newell, Sosa enmienda el error de Cubero y abajo su izquierda, contiene lo que era el empate transitorio, sigue arriba el fortín, gigante el Uruguayo. 48-20, va a sacar Sosa, Vélez Sérfiel que sufre, Vélez Sérfiel que deja la piel con uno menos, va a sacar Sosa, el balón que va largo, la pelota que se irá al lateral, mira el reloj Pitana, termina en lo Pitana, háblele Razotti, termina en lo Pitana, 48-40, la última lo deja para Newell, tiene el centro de Coco a las manos, a las manos de Sosa, Vélez que se va a coronar, Vélez que quiere gritar alto en la noche mendocina, Vélez Sérfiel que se unía en un solo grito, cuando barca el final, Vélez campeón, Vélez campeón, Vélez campeón del fútbol argentino, en lo más alto, en lo más alto de la temporada, el campeón es Vélez, el campeón es Vélez, no busques en ningún otro lado, el campeón señores, el mejor equipo de la República Argentina, se llama el club atlético, el club atlético de los Sérfiel.